Bueno chicos, vamos a ir ahorita de Santiago Texan cuando está inicialmente a la plaza Así que vamos a hacer este recorrido desde aquí hasta la Plaza Libertad Bueno chicos, yo no estoy en la ciudad de aquí, pero aquí me crié unos años Los hermanos, mis hermanos, mis hermanos todavía viven aquí Nosotros somos capitalinas, bueno, mis hermanos, mamá es del barrio San Francisco Y nosotros más o menos tienen la capital, pero... Bueno, lo que digo es que ya por acá, así que se pueden bajar por un teléfono porque es lo que está en el... Sí, ya, voy a hacer recorrido saliendo desde Santiago Texanpano a la Plaza Libertad Este es súper en el camino no quiero sino Sí, 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 sí en la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Acabamos de hacer 19 minutos hasta aquí ahorita, desde Santiago hasta aquí. La plaza, chicos. Llegamos, 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 llegamos a la Plaza Libertad desde Santiago de Sacuango hasta aquí, así que algo que quieras decir, que te duele todo, que te baje porque me duele la cuartida. Así que nos vemos en el próximo video.